Asimismo, el día de ayer, en horas de la tarde, tuvimos conocimiento de una menor que no está regresando a su hogar. Denuncia erradicada por la madre, se trata de una menor de 15 años de edad, de constitución física delgada, de cutis morena. Según manifestaciones de la madre, que hace días que no está regresando a su hogar, pero la misma también mencionó que recibió algunas informaciones que a esta menor se le ve en algunas plazas de la zona, entre otros lugares. ¿Se le suele ver en una plaza? Según manifestaciones de la madre con unos amigos. ¿Serías usuaria de algún estupefaciente? Aparentemente ya es usuaria de algún estupefaciente. Y estamos trabajando en forma coordinada con los familiares para poder ubicar y poder regresar a su hogar familiar. ¿Y esa plaza en cuál sería? Sí, en la plaza caso, en migraciones del colegio Cedro Corá, entre otros lugares, según menciona la mamá, le dan esas informaciones. Y como le merece, estamos trabajando con familiares para poder ubicar a esta menor y poder regresar a su hogar familiar. ¿Y hace cuántos días que esta menor salió a su casa? Y hace días, según manifestaciones de la mamá, que esta menor no va a estar regresando más a su hogar, pero en algunas ocasiones se le ve en algunas plazas con amigos merodeando esa zona. ¿Pero no se sabe con quién o con quiénes están? Hasta el momento no, no se sabe en compañía de quién estaría esta menor, pero estamos trabajando en eso. ¿Habría algún hombre adulto de por medio o no se maneja eso? La mayoría son menores, estas personas, amigos. La mayoría también son menores con quien andan estas menores que suelen salir de su vivienda familiar. Ahora, aparte de este caso, al menos en este 2024, muchas denuncias, igual esta ya se ha hecho en esta comisaría. Tenemos algunas denuncias, ya se ha hecho en menor edad, entre algunas personas mayores de edad, pero ya la mayoría regresaron nuevamente a su vivienda familiar.